¿Estás pensando en cultivar azaleas en tu hogar? En este vídeo de Ecología Verde te traemos una guía completa de sus cuidados para que puedas conocer sus necesidades más básicas. ¡Empezamos! Ubicación, luz y temperatura Por lo general, las azaleas prefieren ambientes frescos, pero no carentes de luz natural. De esta manera, en el caso de tenerlas dentro de nuestras casas, deberemos asegurarnos de tenerlas en una zona ventilada y alejada de la calefacción. Si por el contrario forman parte del jardín, se deben colocar en una zona segura y fuera del alcance de corrientes fuertes. Tampoco son beneficiosos los cambios bruscos de temperatura, por lo que es mejor acondicionar la zona que cambiarla de ambiente de manera habitual. De esta forma, se asegura el buen estado de la planta y evitamos una prematura caída de flores y hojas. Humedad y riego A todo lo dicho anteriormente, se suma su necesidad de que el ambiente tenga un porcentaje de humedad moderado. Es muy recomendable que en verano se aumente la dosis de riego y que este se realice con mayor frecuencia. En su época de floración, solo necesitan ser regadas cada tres días. Es recomendable regar en abundancia, pero sin que el agua quede estancada en el fondo o el plato de la maceta. Las raíces podrían pudrirse con facilidad si se abusa del riego. En ocasiones, el agua de la que disponemos puede hacer que las hojas de color verde intenso se amarillen, por lo que es aconsejable empezar a regarlas con agua previamente filtrada. El agua de lluvia es la más beneficiosa para ellas. Además, debe evitarse que el agua usada durante el riego toque sus hojas y flores, por lo que se riega siempre desde la raíz. En caso de tenerlas en maceta, es muy útil utilizar un platillo con agua y dejarlas sumergidas durante un máximo de 15 minutos o sencillamente quitarle el agua sobrante pasado este periodo aproximado de tiempo. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuándo es el periodo de floración de las azaleas? A. De septiembre a diciembre. B. De enero a marzo. O C. De marzo a agosto. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si quieres seguir descubriendo otras plantas de interior con flores, te dejamos aquí arriba el vídeo en la tarjeta. ¡Continuamos! Plantación y reproducción de las azaleas. Para su plantación se debe tener en cuenta que necesitan una zona fresca, húmeda y con luz natural siempre y cuando no incida directamente sobre ellas. La mejor época para plantar azaleas es la primavera, aunque principios de otoño también podría ser una muy buena opción. Las raíces de las azaleas son superficiales, por lo que se les debe facilitar un buen drenaje. En jardines se les debe proporcionar una cama elevada para que el agua no se acumule, mientras que en interiores es preferible la utilización de macetas de arcilla. Aunque se adaptan con facilidad, prosperan mejor en suelos ligeramente ácidos y su abonado debe realizarse durante todo el período apto para su plantación, es decir, desde mediados de marzo hasta principios de octubre. Es muy importante respetar el espacio en caso de realizar una plantación en exteriores. Al menos debe de existir una distancia mínima de metro y medio entre cada arbusto de azaleas. En caso de plantarse en maceta, es favorable que las raíces queden compactadas para favorecer la futura floración. En ningún caso deben cubrirse completamente las raíces con tierra o abono. Se reproducen principalmente por esquejes de brotes casi leñosos y de una longitud en torno a los 15 centímetros que se plantan a una profundidad de aproximadamente 2 centímetros. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B. Las azaleas tienen un período de floración que ocupa los meses de enero a marzo, llegando en ocasiones hasta bien entrada la primavera. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a cultivar esta planta en tu hogar? ¡Hasta la próxima ecologistas!